Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a Cristiano Ronaldo por extorsión atendiendo denuncias ciudadanas por el delito de extorsión. Autoridades policiales realizaron operativo en la cabecera departamental de La Paz para capturar a integrantes de la pandilla 18 que mantenía en zozobra a los comerciantes de la zona. Entre los detenidos se encuentra un palabrero alias Cristiano Ronaldo quien junto a otros delincuentes extorsionaban a sus víctimas solicitando 50 dólares cada 15 días. En ese lugar hicieron una redada de pandilleros de la 18, este es uno de los capturados. No se parece en nada a Cristiano Ronaldo pero así le dicen ya no hayan que nombre ponerle a los pandilleros aquí en El Salvador. Son varios los pandilleros que están capturando en estos operativos. Lo que quiere la Policía Nacional Civil es acabar con todos los ladrones aquí en El Salvador. El país está lleno de extorsionistas, ya no caben más en El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. Detienen a mujer en el momento que atacaba a su víctima con un cuchillo. La Policía Nacional Civil PNC informó de la captura de una mujer este domingo cuando atacaba a su víctima. Con un arma blanca el hecho se registró en el occidente del país. La sospechosa fue identificada como María Luz Hernández y fue detenida en el departamento de Santa Ana. La detención se realizó en flagrancia gracias a la reacción inmediata de nuestras unidades. Detalló la PNC en su cuenta de Twitter. En las próximas horas será llevada al tribunal correspondiente para ser procesada del delito. Que es acusada, explicaron las autoridades policiales. Así es como estas pandilleras andan actuando en este tiempo con arma blanca. Puede ser que sea hasta jaina de un pandillero porque tiene hasta un tatuaje. También creo que es extorsionista y anda extorsionando en el país. Lo que tiene que hacer la Policía Nacional Civil es investigar a esta mujer. Y comunicarse con la Fiscalía General de la República a ver que otras cosas anda haciendo. Estas mujeres tatuadas son peligrosas y tienen récord criminal. La Policía Nacional Civil tiene que investigar a esta mujer. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Ubicamos en Alegría Usulután a una persona fallecida. Se sospecha de haber sido estrangulada. Hemos iniciado las investigaciones para dar con los responsables. Otra vez vuelve a pasar algo igual a la primera noticia que subí este día. Lo único que eso pasó en Comalapa, en San Marcos y usaron una bolsa. Porque la Policía Nacional Civil halló una bolsa con la que habían hecho el delito. Como les decía, los pandilleros quieren esconder sus crímenes en el país. Andan desapareciendo a la gente. También hay unos hermanos desaparecidos. Que la familia los anda buscando y tal vez tuvieron este mismo fin. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.